Muy bien, yo me iba a presentarles, ya lo he hecho hoy en día, así que bueno, fundamos Redcast en 2013 con una empresa de seguridad informática y poco a poco nos fuimos metiendo en temas de cloud y de cloud. Es un tema que cuando nos metimos nosotros en 2013, pues era bastante complejo porque los conceptos no, la, sobre todo gente que tenía empresa era complicado y no se entendía muy bien, pero bueno, hoy día la verdad que sí que es un concepto bastante más extendido y fácil de entender ese estado, ¿vale? Si queréis podemos empezar. Vamos a ver en el módulo que es cloud computing, vamos a ver cómo podemos aprovecharnos el cloud computing y la economía de gerardo, ¿vale? En concreto, vamos a ver, de definición de cloud computing, vamos a comparar cloud computing con computación on-premise, que es la computación de seguridad de toda la vida, y la infraestructura global que tiene Apple, por todo el mundo, ¿vale? Vamos a hablar sobre Amazon porque nosotros somos partners de Amazon y un poco, bueno, somos partners de casi todos, pero bueno, como ustedes, un poco más, gracias, un poco más centrado en la administración del sistema y demás, pues Amazon está muy verticalizando esta estructura como servicio, aunque también tiene un mismo servicio para los trabajadores. Pues primero, vamos a ver qué es la definición de cloud computing. Y empezamos a preguntar, para vosotros, ¿qué es cloud computing? ¿O qué diferencia hay cloud computing? O sea, nosotros somos, con esta, somos una empresa que vendemos mucho. ¿Qué diferencia hay con una computación normal? ¿Qué diferencia hay con una computación normal? ¿Se hace la deuda? Pero lo que trabaja, lo trabaja en la nube. ¿Qué es una nube? Trabajar con un tipo de físico, un tipo de trabajo, un tipo de trabajo, en otro sitio. Hay una definición que a mí personalmente me gusta mucho que dice que la nube no existe, que es simplemente que ha lo del lado de otro, que te lo contiene uno, pero una nube puede ser un servidor en un soca. La única diferencia, sería una definición que, bueno, que los servicios, o sea, que esa computación la metió como servicio. ¿Vale? Así que podemos decir que cloud computing es, bueno, la depositión está en inglés, no lo tengo a traducir, pero no me da. Son servicios enneados por demanda, ¿vale? Y son servicios de TI. Son accesibles por largo, o sea, que no necesitas tener nada físico y que los paga según lo que usas. ¿Vale? ¿Qué problemas del mundo real y del mundo de la computación tradicional resuelve el cloud computing, pues ahora parece que no puede que no lo veáis muy interesante pero es un problema bastante importante y bastante interesante para el software. Lo primero que hay dos cosas, osea que quiere decir, que va a ser más barato que tenerlo de verdad, osea si hay un servicio de computación en un datacenter de otro, es más barato que hacerlo en tu programa. Es elástico, que quiere decir, uno de los grandes problemas que tiene la computación hoy día, es saber cuanto va a gastar y tener un sistema que responda a esas necesidades. Normalmente un sistema que tu compras tiene dos posibilidades, o tenerlo sobredimensionado, o tenerlo dimensionado por debajo. Y va escalando, digamos, a escalones, te quedo bien, imagino que vale, yo también compro el servidor, lo pones y está muy subredimensionado, hasta que vuelve a llegar y te queda poco dimensional. Osea que ser flexible, ser elástico, es una característica que tiene la nube, y que es bastante interesante. Y la tercera, que es seguro, ¿vale? Bastante, y tiene, no sé si ha sido alguna nube la que esté y demás, pero tiene, y se puede, el nivel de seguridad, yo digo, nosotros empezamos siendo, por ejemplo, una empresa de seguridad, y nos metimos a la nube para hacer procesos que tuvieran aportado seguridad a esta empresa, ¿vale? Osea que es bastante, se puede aumentar bastante los niveles de seguridad como computación en la nube. Siempre hablamos de computación en la nube, no se quiere decir que una empresa tenga todos los recursos en la nube, o que todos los recursos en la nube, se puede hacer sin que hay unidos que es lo más normal. ¿Vale? Hay básicamente tres modelos, que habría oído hablar de ellos, supongo, que es computación, de software como servicio. ¿Puedes decirme algún ejemplo de software como servicio? Google, correo, son aplicaciones, esto es computación en la nube, son aplicaciones que ya tienen hechas, pero nosotros no tenemos que hacer nada. Netflix, ¿vale? Son servicios que tú coges, que tú no tienes que hacer nada, y tú recibes el software directamente como servicio. Tú pagas, por lo que uses, cuando lo uses. ¿Vale? Por suscripción, no sé. Plataforma como servicio, en un nivel un poco más bajo, está más bien para desarrolladores, que tiene una plataforma en la que tú puedes crearla. ¿Vale? Pues imagínate, o a EbitHub, por ejemplo. Eso sería plataforma como servicio, en realidad no una miración que ha ganado, que sirve como plataforma para tu crearla. ¿Vale? Sería un buen ejemplo de plataforma como servicio. Y la última es infraestructura como servicio. ¿Vale? Que básicamente son servidores, y es como esto, un escalón más bajo, y son las máquinas o servicios básicos, o fundacionales que le dices también, con los cuales tú puedes crear plataformas o software. ¿Vale? Entonces, ¿qué es Amazon Web Services? Pues bueno, básicamente son unos, pues, en el centro de servicios, plataformas de servicios, software de servicios, que yo hace los tres, y permite a los desarrolladores hacer aplicaciones parables, y sacrificar, y demás. Amazon Web Services tiene servicios como almacenamiento, herramienta de desarrollo, racketa de analytics, de integrar contenidos, de computación, de mensajería, para hacer un pase de datos, tiene infinidad de servicios. ¿Alguien sabe cuántos servicios tiene la actualidad de Amazon? ¿Dienes uno? ¿Cómo? Uno. 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 Creo que actualmente yo creo que tiene 136. Y va desde máquinas, de computación, al mantenamiento, a niveles... Pues así, bonito, no, pero muy grande. Tienen servicios para desarrolladores, pues os he comentado un par de ellos que son básicos, pero desde servicios que te analizan imágenes. que transforma en voz en texto, texto en voz, sabes, sabes la verdad es que tiene infinidad de servicios que hace la vida tanto de los administradores del sistema como de los administradores, bastante más fáciles esta vez envía mensajes, por ejemplo, para mandar el cms o sabias, esta aplicación que se hace al lado de su teléfono con el número de teléfono para mandar notificaciones push tiene de todo lo que se puede imaginar todo lo que se puede imaginar tiene servicios que sepan el uso y son bastante, bastante fáciles de configurar si les de ver en vuestras aplicaciones o si estáis inventando un sistema para un cliente pues... vale, cliente de Worker os regresar un poco a la historia de Amazon no me voy a decir mucho, pero bueno, Amazon.com se han cumplido a 25 y también están produciendo la visión de ellos pero, al final, esto, Amazon.com nace de Amazon de que tienen un equipo de sistemas que son bastante iguales la verdad y ellas mismas se montan un sistema para soportar a Amazon porque después deciden poner los clientes independientes y empezar a vender la forma en la que ellos mantienen Amazon y empiezan a acceder al final de su sistema ¿vale? en Amazon producieron muy temanita la visión de los servicios como de Mazda que en el año 2003 es una cosa bastante... este tema ¿vale? en Amazon ha sucedido en 2006 en 2007 ya tienen 28.000 trabajadores tened en cuenta que Amazon empieza en Estados Unidos ¿vale? y tarda y tarda bastante tiempo en llegar a Amazon bastante tiempo en términos informáticos bastante bien pero bueno estamos hablando en el 2007 ¿vale? este día y bueno poco a poco sale de Estados Unidos y llega a Europa y... va a España pero... pero no en 2007 ya tienen 280.000 exageradores en 2010 Amazon se mueve ya en Google Service y bueno ya van a darse más reconocimiento en 2016 tenían 98 servicios y ahora tienen 230.000 o sea vamos a hacer ¿vale? ¿cuál es el mismo cliente de Amazon? pues empresas cuando lo organizan en Interprall que a veces esto es público y está lo bueno que tiene Amazon es que si os metáis vais a dar cuenta y ellos lo venden bastante que te permite probar muchas cosas muy bajos ¿vale? en Amazon nunca se ha olvidado de Oracle o cualquier cosa que necesitéis es cuestión de mil cuando eso en el mundo on-premise que sigue que existe en el mundo de la información tradicional es bastante fundamental ¿vale? entonces es muy bueno por ejemplo para eso las cartas porque permite probar ideas muy rápidas a mi siempre me gusta cuando está el caso de ¿sabéis clientes que están en Amazon? hay uno que fue muy famoso al principio que fue Dropbox Dropbox es básicamente un servicio de Amazon que se llama S3 Dropbox empezó con dos personas y gracias a que todo el funcionamiento que se lo llevó a Amazon pues pudieron coger financiación ellos no se tuvieron que preocupar nada que aceptó una interfaz a este servicio de Amazon ¿vale? y Amazon se encaraba de todo el de toda la parte de hardware de mantener el sistema y demás con lo cual efectivamente con pocos recursos se pueden llegar a mandar cosas bastante bastante interesantes ahora por su influencia de mi PS3 hay otros que lo usan mucho son Netflix o Spotify todas las cantinas que se regalan en Spotify también van a utilizar ¿vale? ¿qué se va a tragar? pues hay todo tipo de aplicaciones 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 ¿vale? si comparamos Cloud Computing con Remix podemos ver que en el lado del Cloud una de las principales características es que no hay que comprar recursos ganemos acceso inmediato y llamamos en la parte superior del Provisional en el lado del On Remix tenemos el Provisional Recursos que implican comprar las máquinas en SIF y instalar comparadas estados físicos ventilación agro señalados o que si veis la comparación es bastante bastante muchísimo vamos Casi inmediato, el sistema de revolucionamiento de recursos en el cloud y muy lento de inversión en el cloud En el lado del cloud tenemos gatos pequeños a largo plazo Y en el lado del cloud tenemos una inversión grata al principio y un trabajo de mantenimiento sin infraestructura que tienes que pagar Son bacheo, entrenamiento, seguridad y demás Si nos vamos a la Nube, las empresas pueden centrarse en innovación y en desarrollo Mientras que si vemos el tipo de las centros nos centraremos en la aplicación social ¿Vale? No, no quiero decir que Amazon no tenga administración Lo único que realmente ellos suben un poco el nivel Es como si cuando se meditó el C, lengua de programación, los que programaban en el ensamblado dijeran Como antes de hacer trabajo No, es que han implementado de inversión que permite hacer más cosas a un nivel más alto Y llegar a hacer cosas que si tuvieras que hacer de la antigua forma te daría mucho más ¿Vale? O sea, que si que se necesita mucho administración de sistemas Aunque no en la forma, o no tanto en la forma que se ve en el segundo Hasta abajo Ellos por ejemplo, hacer un clúster de base de datos Se hace con tres clics Y si eso lo tenéis que hacer, configurando la mano con uno de secuelos Entonces, resuelven algunos problemas ¿Vale? Aunque... Una vez Cuando... Siempre Cuando... Resuelven un problema Ve el siguiente Entonces eso es lo que se consigue con Amazon y con Amazon Es elevar un poco la visión de los problemas que una empresa pudiera tener que pudiera tener solucionado ¿Vale? En el abre-numbre, lo que contábamos antes Tenemos... Capacidad de cifre ¿Vale? Provenciona lo que necesita y apaga lo que no necesita Y en el abre-on-premise tenemos... Eh... Cifre... Cifre... Capacidad... Y... Y esto significa que siempre estamos O con recursos donde desperdiciar O con... O con... O sea, nunca... No es posible estar siempre con el nivel de recursos O sea, aquí tenemos grabado a fuego la mente De que nos ha encontrado un servidor Y... Que vaya bien Que vaya bien significa que no somos el 80% ¿Vale? Después seguimos subiendo Hasta que ya la... La aplicación no tiene... No hace de placer 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 Pero... Imaginad un sistema Que pudiera hacer eso ¿Vale? Que según tu demanda Pudiera provisionalse Y pudiera... Responder a esa demanda Esto es lo que decía Aquí... Que... Con la misma capacidad Y también la compro de servidor Venga, me sobra de... Ahora ya un momento ya que la página... Estoy intentando sobre dimensionar Y ahora compro de servidor Y ahora compro de servidor Y ahora compro de servidor ¿Vale? Mientras que... En OnRevice... Lo conmigo Tenemos... Según el que sector Es bastante... Bastante... Complejo Empresar más pequeña Comprar un servidor es fácil ¿No? Si nos vamos empezando Y si nos vamos a sector público Ya... Comprar un servidor Puede ser meses O años Incluso Parece que hay una tontería Pero va a ser O sea... Que podés comprar cosas No doy un poco Y teniendo... Eh... Todo Contextualizado Como si fuera un servicio Y no una inversión Podés comprarlo ¿Vale? Y... Por último En este lado En este lado La... En este lado Normalmente Llega hasta el mundo O sea... Si lo que estáis haciendo Es algo Que os gustaría que llegase A Australia O a España Pues con la nube Normalmente Es más fácil En España Ahora veremos Un ejemplo Tienes que a un premise Tiene una... Tienda de limitación Prográfica Si tú entiendes Tu servidores en Córdoba Y vas a dar servicio A España Porque no te vale Pero si tú crees Que quieres dar servicio A Alemania Pues te apetece un poco de la fe Y si quieres ir a Australia Pues... Te tienes que buscar la vida Para... Para la gente Por tu... Por tu vida ¿Vale? No te acabamos No te acabamos A presentar el ingreso Bueno, aquí Una pequeña comparación De conceptos De... 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 Si vamos por esto de abajo a arriba, mientras que en la publicación general tenemos a través de la publicación, que es la publicación de los usuarios normales, SAP y NAS, y en base de datos, tenemos un teléfono de la TIC Lockstore, la TIC File System, etc. En la parte de los servidores, con PRIN tenemos, por ejemplo, con servidores, y en Amazon tenemos imágenes, que son como plantillas para crear máquinas, y la distancia es F2, ¿vale? En la parte de Worklink tenemos la de la infraestructura tradicional, tenemos apuntes y switches, y bueno, en la parte de Amazon tenemos balanceros de cadera y WPC, que es básicamente un WPC común en torno de red, que podría ser un dato de red. Se puede replicar en torno de red, no, no, que también hay un dato de interés, y en la que hay un dato de interés. ¿Vale? En la estructura tradicional tenemos firewall, listas de accesos, y administradoras, y en Amazon tenemos críticos, métodos de acero, y identity, y más, si se ha dicho, para que sean libres. ¿Vale? Esto es lo que decía antes, del ámbito global que tiene Amazon. Tiene caciculito rojo, es lo que hace un llamado una región, ¿vale? Una región, es una zona, digamos, para lo que le dicen a nuestras parejas, es una región donde ellos tienen recursos, donde tienen la mayoría, la mayoría de sus servicios disponibles, ¿vale? y el numerito que hay dentro, es la zona de disponibilidad. O sea, en una región, por ejemplo, en Irlanda, en esta, que es una de las diferentes funciones de Europa, ya tiene tres zonas de disponibilidad. Una zona de disponibilidad, perfecta. Una región, son localizaciones geográficas, que consisten en al menos dos zonas de disponibilidad. ¿Vale? Son útiles. Una zona de disponibilidad es un clúter de acero. O sea, no un de acero en sí mismo. A veces una zona de disponibilidad puede ser tres de acero. Pero para él significa, como un haya, aislada de fallo. O sea, que si te falla una zona de disponibilidad, no afecta a la baja. ¿Vale? Esto lo suelen hacer para que todas, y bueno, ya recomiendo con una arquitectura, que todas las tres de acero deberían estar en la disponibilidad. Quiere decir que estén dos de acero a la vez. O en dos clúteres le dan bastante a la baja. ¿Vale? Pues la zona de disponibilidad están conectada con el índice baja a la baja. ¿Vale? Tiene aparte otro concepto, que se llaman los X-Rocations, que son puntos, que tienen más de 70 ya por los clúteros, donde tienen algunos servos. Como 1.53, que es un servicio de MS. 2. Pro, que es la red de entrega de contenido. ¿Vale? Un WAP, que es un par de combinaciones, y esto es un servicio de telecomunicación, que es una pantalla de DOS. ¿Vale? ¿Sabes lo que es una red de entrega de contenidos? Bueno, sería la de caché para entregar contenido. Cuando conectáis a Netflix, para descargar una película, con los taxis viendo de estas dos días. Seguramente tiene un punto de entrega de contenido que va a ir. que es para los trabajos privados. ¿Vale? Está bueno. Aquí no vamos a tener mucho, pero... Pero... Habla un poco de los servicios que tienen... A nivel de infraestructura, se va a abordar ahí antes de... ...de plataforma como servicios, se dijo... ...Soport como servicios. Y capturamos un servicio, en cuanto a las infraestructuras que tienen reacciones a las estradas disponibilidades y las servicios. Como servicios internacionales, básicamente computación, networking y... ...como servicio de plataformas, hay un montón. Cada una de las infraestructuras, cada una de las infraestructuras, de analytics, de centros de aplicaciones, y demás. Y en aplicaciones, tienen como cosas. Tienen un servicio, y hay gente de colaboración con Google Doc, que no sé su versión, 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 pero... tenemos un poco de todo. ¿Vale? Y una... Un poco un beso, en el servicio que tienen, que se llama puntacionales, que se han probado algunas veces, pero... como veis son... un montón. ¿Vale? Pero puede ser, de computación, de transporte, de entrenamiento, de seguridad, de identidad, de las personas que almacenan estos recursos a la nube, y a financiar. ¿Vale? Como se evita la transforma, pues en otro uso, fijaros, como base de datos, eh... como base de datos, eh... solo podéis poner una base de datos de MySQL, en una instancia, alguien un que cree, manejarlo vosotros, o... podéis coger Amazon RDS, que es su servicio de base de datos gestionado, que es que ellos que mantienen la máquina, te mantienen el... eh... la base de datos, ya sea... MySQL, Postgre, o... Windows Server, o sea, Windows... en Microsoft SQL Server, y te lo mantienen, dos parches, y dos... según el nivel que quieran, pues ellos tienen... ya lo pueden replicar, te pueden hacer crúteres, te pueden hacer crúteres de lectura, crúteres de escritura, y solo, a... donde entres con ellos. ¿Vale? O sea, que es un poco la decisión del arquitecto, que haga... que haga el... el desarrollo, pues... qué tipo de... qué tipo de... qué tipo de... ¿Vale? ¿Vale? Lo tiene de todo, a la arquitectura, de... ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hablar sobre la economía, lo que llamamos la economía de la nube, porque ahora posiblemente estáis pensando, bueno... ¿Vale? 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 Esto, precisamente, es lo que decía antes, y esto es... si os tenéis que dar con un concepto de qué es la nube, ahora os ponéis... y la nube se trata de pagar... lo que necesitas, cuando lo necesitas? ¿Vale? La es la tontería, pero... pero no es tan sencilla. O sea, cuando vosotros... imaginaos que te viene la infraestructura, una aplicación web, que sabe acerca de eso, de los recursos que te están... dedicando a esa... tengo servidor, porque sé, lo que consume en electricidad, lo que me ha costado el servidor... pero ahí os pregunto... ¿Cuánto ha puesto cada petición? de esa página web. ¿Habéis lo calculado? Es realmente lo que tendríais que saber, O sea, por ejemplo, yo tengo una web, a mí me gustaría... mira, si yo la monto y no se conecta nadie, ¿para qué me haya gastado 3 millones? ¿Sabes? Imaginaros que tuvierais un sistema que esté cobrado cada vez que se conectaba. Quiere decir, si no se conecta nadie, y me ha ganado un nudo, no es poquísimo, Si acá resulta que... que alguien lo pesa, y resulta que tiene un montón de conexiones, paga más, pero bueno, hasta... la gente si está conectando, está yendo bien. Y ahora que el cambio de mentalidad es... importante. Por eso digo que... es una de las... ventajas que... que está dando. Paga por lo que necesites, cuando lo necesites. ¿Recuerda ya que está aquí hablado de la flexibilidad? Siempre ten justo lo que necesitas. Que sea flexible. Bueno, tampoco vamos a hablar, pero no es que automatizado. O sea, que algo se pudiera condicionar solo a medida que... que se vaya necesitando. ¿Vale? Esta es una comparación... ¿Vale? Ahí... Mira... Esto es lo... Más o menos. El coste total de la propiedad. ¿Sabes lo que es el coste total de la propiedad? Hay una... O sea... ¿Cuánto te cuesta algo? Hay una medida de... todo lo que te cuesta, todas esas cosas que están multiplicadas. O sea... Una página web te cuesta. Lo que te cuesta la persona que trabaje. Eh... La... Es decir... ¿Dónde está? Eh... Muchas cosas... Solo lo que te cuesta servido. Es todo. La energía del consumo. Todo. Que va a limpiar todo. ¿Sabes? Esto es lo que nos da la velocidad. A un premio suele ser este. Y en la nube. O en una filosofía. Cuando alguien del mundo tradicional se pasa a la nube, suele actuar o suele trabajar en lo que se llama lift and shift. Es como levantar y dejar. ¿Vale? Alguien monta una máquina y la dejáis. Pues solo haciendo eso, ya normalmente, en los resultados de la propiedad, ya con la nube, si un parado o una con un premio, se alza un poco más o más. Pero si ahora empiezas a hacer, y a pensar, y a ejecutar, digamos, lo que... optimizaciones, como el... conectura a distancia, mejora de la actividad, monitorizar... Eso es lo que hace normalmente la... la arquitecto y la ingeniería que trabajan en... en temas de edad. La optimización de almacenamiento, la arquitectura sin servidores, los servicios gestionados... Al final, es menos de la mitad. O sea, esto, yo lo digo aquí, pero tened en cuenta que si grandes empresas están tomándose la lube, es por algo. O sea, si BMW se está basando toda su infraestructura a la lube, es porque la han hecho mejor. Y es verdad. ¿Sabes? Entonces, por eso digo que... es interesante. Y una de las primeras cosas selectivas, ¿eso cuánto cuesta? Hoy no lo hago, porque no tenemos tiempo, pero... pero la arquitectura es bastante compleja. Y... y sobre todo se aplica el concepto de la electricidad. Y que no pagas, porque tú nada más no puedes montar algo, lo apagas, lo apagas y no te estás haciendo nada. O sea, de tanto te lo hemos llevado. ¿Vale? Los pilares de la utilización, son estos, los tamaños de la distancia, y las distancias reservadas, que además todo. Si tienes que tener algo de mal, o sea, que tú lo quites y lo pongas haciendo lo que hay, te lo pongas un prestig, pero si tú te comprometes, te lo voy a tener en un año, te lo rebajas un 40, te lo voy a tener en 3 años, porque no te lo rebajas un 60. Entonces, hacer los sistemas, cuanto más elástico mejor, y sobre todo, sobre todo, los clientes de trabajo, que básicamente hacen los ingenieros de... que trabajen en la nube, siempre, monitorizar y mejorar. ¿Vale? Con recursos flexibles y dinámicos, es muy fácil hacer esto. O sea, no es fácil monitorizar el gasto de un servidor que tiene un premio, porque ya has comprado. Ya no voy al segundo día, decirle al gerente de la empresa, oye, creo que lo vamos a pasar. Vamos a poner una nueva página, que ya lo hemos comprado. En la nube, es tan fácil como, varios clips, podemos conectar un poquito más pequeñito, y un poquito más bolas. ¿Sabes? Que, igual tienes tu demanda, puedes conectarlo a la gente. Y cuando digo de hacer clips, es la forma mala, porque lo normal es tener automatización. ¿Vale? Con alarma, alarma de consumo y demás. ¿Vale? Y la última parte, en el de aquí, he hecho aquí un buquillo de batiburillo rápido, entre un montón de cosas. Pero, Amazon tiene algo que se llama scaling, y auto-scaling. Scaling, es que siempre lo habíamos hablado antes, es siempre, intentar, que tu sistema esté discusionado, para la carga, de trabajo real que tengas. ¿Vale? hay, hay algunos servicios que, 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 de definición de esto, que son, un producto, que es un servicio que, que monitoriza todo, por el uso de la nube, y otro que es un motor scaling, que es el que hace, que te puede crear, un palanca de carga, ¿Vale? Provisional o desaprovisional. ¿Vale? Sabéis que en cuanto a escalabilidad, hay dos formas de escalar. Se llama escalabilidad vertical, que básicamente se llama escalabilidad vertical, que significa todos los recursos, la misma máquina que tengo es la más grande, más pequeña. Eso se llama escalabilidad vertical. Realmente, cuando tú una máquina le pones el doble de cohes, normalmente no paras, no suele ganar más dupe. No está muy avanzada ese tipo de escalabilidad. Es la que hace casi todo. ¿Vale? La escalabilidad horizontal, que es poner un balance de carga, si tienes una, poned dos máquinas, distribuir tránsito entre las dos. Eso aumenta en 100%. O sea, si tienes una capacidad de cómputo, cuando poned una máquina, tened un punto en dos. ¿Vale? Es paralelismo bien mucho. Es paralelismo que existe en las computadoras, los micros chicos, muchas, muchas. Es paralelismo un poco... ¿Vale? Entonces, bueno, aquí te ponen un caso de Amazon, al final una empresa vamos a hacer. ¿Vale? Y esto, digamos, sus cargas, según el día de la semana. ¿Vale? Se va por la noche, se vuelve. Si utilizan el típico, la típica... Bueno, y dicen, bueno, vamos a comprar servidores, hasta aquí, y estamos cubriendo. Vale, ahora llega uno, te da una, viene un poco más limpio y dice... Bueno, ¿y qué pasa en el app Friday? En el app Friday es aquí, en noviembre. Ya de noviembre lo que pasa. El último día de noviembre pasa esto. O sea, ¿cuántos servidores tenemos que comprar? Porque por el esquema que me ha enseñado Ander, en el app Friday se nos cae. Bueno, aquí subimos y tomamos 70 servidores más. ¿Vale? Claro, llega el financiero de la empresa y te dice... ¿Qué hace? Más de un uso del 24%, estamos desperdiciendo del 76%, porque no siempre... ¿sobre dimensionado? No. No, no, no. No, no. Por lo cual esto... ¿Es lo problema? Te diría que el otro sistema de estima abajo del sistema, que justamente, responda siempre, a la carga exacta que tenemos. ¿Vale? Y eso es lo que te apagaste a lo que está ahí, y todo. Y lo que significa ser flexible y demás. ¿Vale? Pues nada. Hasta aquí ha dicho todo. Ya os digo, o si... No sé cómo estamos aquí. Me ha repasado. En cuanto a certificación, nosotros os animamos a que en la raíz, o sea, si miráis cualquier ranque de certificaciones, la de Amazon, la de cliente de Amazon, es de las más valoradas. Si miráis lo que cobra una cliente de Amazon, no lo voy a decir porque en España no se paga eso ni de cómo, pero en la zona 50.000 dólares ahora se necesita y mucho, mucho, empresas que se están en nubes y sobre todo, primero que sepan que estén un poco vueltas en esta conferencia de marketing. Así que nada, en cuanto a recursos, he estado en una certificación bastante rosa y fácil, para comparar con alguna de Fisco o con alguna de Minosol, hay recursos de la web, un montón, si me recomendaría, hay un curso de Google que vale 10 euros, y son vídeos online que van a pasar aquí en las redes, hay un montón de información. Hay un examen, tenéis un examen, que va a estar en cuenta de algo, si os hagáis, y yo creo que os digo que tenéis trabajo con nosotros. Así que bueno, si a alguien le gusta el tema y demás, pues ahora mismo yo creo que esto es una oportunidad de ellos, pero además yo creo que ha cambiado un poco el, lo que dice la americana, porque hay que enseñar, entonces ha cambiado de claro la forma en la cual se utiliza el sistema y como, y como, y como se le hacen como se hace. Ya digo, no es que vayas a dejar gente sin trabajo, simplemente quédate su vida. Es como si hayas programado de ensamblador, si TAS cable ya no son programas de ensamblador, porque esto va a ir a opinión, va a ser una cosa que sale. Pero, pero, por eso es bueno meterse, meterse un poco, un poco en el mundo. Vale, si tenéis, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, por ejemplo, los servidores de Amazon, de Amazon, de Amazon, de Amazon y todo eso, ¿por qué razón tienen dificultades técnicas y caen abajo? Se puede perjudicar a muchas empresas, ¿no? Sí. Ellos, no lo hemos metido, pero para eso tienen toda esta región, esta alta zona de disponibilidad. Ellos, uno de los patrones del diseño de Amazon es que lo diseñen todo como si se fuera a romper. Entonces, lo que no se puede romper son tres zonas de disponibilidad al mismo tiempo, y otras regiones. Entonces, te dan una herramienta para que diseñen para alta disponibilidad, o sea, que es una cosa que normalmente desde el punto de vista de los sistemas no se hace porque es muy barato, es muy fácil de hacer. O sea, es que es bastante, bastante complicado, porque a veces es bastante complicado que se les caiga una reducción. Por no decir... Yo llevo cinco años y todavía no he visto esa caída. Nada, de lo que... El año pasado tuvieron una caída de S3 que se apagó un tiempo, que salieron todos los periodos y ventoncillos de Amazon, o sea, en una región de Estados Unidos. Pero... Es un poco... El modelo de seguridad de Amazon, le dicen que es un modelo de seguridad compartido, que ellos se encargan de sepultar la lucha, pero que el ingeniero que diseñe cosas aquí, pues tiene también que... tiene una disponibilidad, y tiene que estar... un poco preparado para... para... a un posible parque. Que no han fallado de todo. Los ingenieros van a fallar y le dan recursos para que... diseñen para la tecnología. ¿Vale? ¿Alguno más? ¿Desde Amazon tienen acceso a lo que tú hay más que ver en esos servicios? No. Tienen acceso, claro. Tienen acceso. Sí. Tienen los seguidores. Pero es que... A ver. Eso es un tema... que también para ellos es complejo. Cada vez... uno de los motivos que tiene la región... es acceso. O sea... ¿Cómo he decidido la región? Ahora, ¿no? Es el cumplimiento de normativas de ese país. O sea... Si tú, por ejemplo, quieres cumplir con la LPD, o... bueno... la LPD de España, la regalada por la Nueva Aeste Europea, te dicen que los servidores tienen que estar en Europa. Por eso, ahora en Europa hay cuatro o cinco regiones. Según las leyes... En Europa hay unas leyes de protección de datos que puedes decidir a... 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 O sea... Es una cosa que ha estado muy de moda últimamente. Y... y que puede pasar. Y cada uno tiene que elegir la acción en base a... países donde haya... O sea... donde hay una normativa que sea más o menos protectora. Ellos también se quitan un poco el... se llama los tílios de encima. Ya cada vez se puede... todo su buen cristal en reposo. O sea... es que ellos también te dejan en cristal. No sé si quieren quitar de ese... de ese problema. Es que alguien, que algún gobierno, como los Estados Unidos, pueda pedirle ayer, dame lo tanto de esta empresa. Ustedes dan herramienta para... lo activo de todo, para que lo subasfifrado, y decir... yo tengo... ¿sabes? No obstante, es un tema... es un tema que da la herramienta, bueno... con mucho... con muchas cosas. Y ya... no... no... dicen que la tía tiene un algoritmo, pero de cifra todo. Vamos a... una vez tarde... si alguna... o si el gobierno americano, yo siempre digo... quiere acceder a tus datos... más fácil es... es la caja... es la caja... es la caja... más fácil es el que se va... exactamente. ¿No? Eh... el siguiente... La cara... ¿no? ¿una vez? ¿sabes una vez? ¿Como es la migración de... de... trabajar... y una organización local... Yo le diría que son dos partes, la técnica y la integración. Lo primero, la empresa tiene que estar mentalizada para qué hacer, no es muy complejo, pero simplemente eso facilita un poco miedo que haya temas de cumplimiento y demás. En cuanto a la migración técnica es muy, muy fácil, Amazon tiene servicios de migración, desde máquinas virtuales, una máquina virtual que usted tenga en VMware o lo que sea, en Pinterest, y se migran y se montan en el estado. Los datos, pasan los datos con un espíritu, en muchas formas. O sea, que la parte de la migración lo tiene bastante antes de resuelto. Y ya está, después, bueno, como comentaba antes, lo normal es un aspecto más libre, o sea, es muy raro. Normalmente es tanto, pero las empresas que están en Facebook, pero sí que se montan en Instagram, porque no quieren encontrar servicios de YouTube, ¿sabes? Pero una empresa o una entidad pública y quiera irse a la nube, normalmente lo hace poco a poco, y va a tener otros servicios, hace Amazon tiene otros servicios de conectividad, de línea dedicada, incluso, mucho, y, bueno, es poco a poco. Ahora, pues, si también nos interesa, no sé si conoceis planes de economía europea, como el plan de 2020, pero en Europa ya hay unas semanas y meses, el plan de 2020 se ha comprado en 2013, y ya te dice que los gobiernos deberían empezar a no comprar servicios, sino que hacer algo grande. Y, lo he dicho, muchos países como Irlanda o Inglaterra tienen políticas de software que dicen, o sea, que una entidad va a comprar un servidor, y en el tiempo de compra, lo que tienen que demostrar es, ¿por qué va a comprar servicios o por qué no lo va a hacer a Google? O sea, que ahora está en el punto ya, se está regulando, el hecho de que la primera opción debería ser, bueno, pues, hay más la de Amazon, pero hay más. Por ejemplo, nosotros tenemos un ambiente que está en China, y debemos hacerlo con él, porque los gobiernos chinos, pues, tienen sus normas y la de los que tienen diferentes. ¿Vale? Pero hay muchas, y dedicaciones a todo esto, está nada más, lo voy a sentar un baritlado. Pero en temas de actas cognitivas, por ejemplo, pues, Google tiene muy buenas, que para temas de desarrollo está muy bien, para temas de marketing y demás, y además, Google, o sea, perdón, Microsoft tiene los Microsoft Teams, el nombre de software como servicio, que en eso creo que, a mí personalmente me gusta más la de Google, porque, a la de Google es muy buena, pero hay muchas nubes, y según lo que queráis, hay, hay solución. Pero sobre todo el chisme mental un poco, tiene que cambiar. Y, te lo digo, está cambiando un poco a todo, pero ¿qué consiste tu trabajo? Entonces, cuando llega un cliente que quiere, pues, no sé, una asesoría, y tú le recomiendas que migre a la Google, ¿cuál es tu trabajo? Normalmente, la asesoría a nosotras se llama como transformación digital, o cross-transformation lo que dices. Son empresas que, mantener la patente es complicado, cuando llegan a un cliente, es bastante complejo. No sé si habéis leído, en Shattaca, la semana pasada, salió un artículo, que se llamaba como, ¿qué pasa en Netflix cuando les da el pecho? Buscadlo en el trabajo también interesante, y hablan de su problema, que ellos primero intentan la postura de Datacenter, bueno, dan datos de Netflix, que representan 37% de tráfico en Estados Unidos, o sea, imaginaos el nivel de ellos intentan la postura de Datacenter, y cómo va a salvarlo. O sea, el cliente típico que viene son, son gente que, de alguna forma, les cuesta mantener su propio, su propio, su propio y, porque, estas personas, tienen un tamaño ya considerable, y, y, de verdad, y, normalmente, es pasar, el ciclo físico, a la norma. ¿Vale? Se llama, nos hemos entendido, y, pues, hay temas hay muchos temas publicados pero básicamente es lo que hacemos ahora estamos mucho sirviendo de los remotos, de la nube empresas normales suelen ser empresas grandes, aunque ya te digo que aplica a empresas pequeñas igual lo que pasa es que quien suele tener un problema de infraestructura es una empresa grande y si es una empresa multinacional, más todavía osea, y mantenerlo en lo que es una empresa con 30.000 trabajadores provisional escritorio de un o el soporte imaginaos tenerlo centralizado o una empresa de diseño 3D que tenga una fábrica en Japón y otras en Estados Unidos osea, compartir esos diseños que hace pues a este punto se cumple eso es eso eso va un poco esa pregunta que ha hecho es un poco lo que resuelve la identificación que estoy diciendo de arquitecto de soluciones de banco en como pasa prácticamente como pasa de una infraestructura a una infraestructura grande vale una pregunta y esas empresas que que dices que migran su data center que son de propiedad de ellos o lo tienen también organizado en una otra empresa o suele ser propiedad y lo que hacen con ese con ese data center lo mantienen para apostar osea ese data center ya no no lo sube tener en cuenta que la vida de un servidor hace 3 años se suele que es que eso no se le va entonces otra cosa muy interesante que tiene soluciones a la nube en tema de seguridad que se está haciendo por qué entender un poco que se está haciendo por qué y 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 no siempre y y que la máquina era condicionada o no es que haces de poner un técnico malo, la verdad, es que este es el de esa idea de networking, no es como complejo, y tú sabes lo que pasa, que esto al final es un mundo que es competitivo, competitivo en qué, porque se empece, tú sabes que es una empresa que se está haciendo la nube, que le cuesta menos, que te sale más barato, que puede ir más rápido, que son más flexibles, bueno, pues ya está, ¿vale? Muy bien, ya nos ha pasado.